Primero, me encantaría comenzar esto dándole lectura a un pronunciamiento que traigo por parte de la Coordinación Informal de Presas en Resistencia. Es un colectivo que tenemos interreclusorios en el Distrito Federal. Los cabalos que estábamos presos, las personas que se han ido agregando a las reivindicaciones que planteamos desde la Coordinación. Nuestra huelga es producto por parte del conjunto de abusos cometidos por la Administración y el personal de seguridad y custodia quienes forman el sistema carcelario y que dichos abusos son llevados a cabo en complicidad de manera cínica e impune. Por otra parte, la sensibilidad ante la precaria vida de un preso que no cuenta con el respaldo económico para garantizar el goce y disfrute de sus derechos más fundamentales según los gobiernos democráticos y que somos los más en la población marginados y arrojados a la suerte de buscar por cualquier medio primeramente pagar las extracciones económicas que se presentan como los cobros ilegales, faquina, lista, puertas y después los medios de supervivencia como rancho revendido por los mismos internos ya que el que por regla se da no alcanza para saciar el apetito, además de que muchas veces se encuentra en mal estado. Muchos optan por comprar comida preparada, cuando fue a otro punto de extracción económica de los puestos de los puestos que se instalan en los pasillos de los dormitorios, teniendo que pagar una cuota al carcelero para que te deje ganar, generar para la lista y tus gastos del día, cuando por derecho los internos deberían tener acceso y derecho a un trabajo digno y remunerado, lejos de los malos tratos. El chantaje constante al que nos vemos sometidos, y no solo nosotros sino nuestros familiares, a ser sometidos a duras revisiones y a pagar por cada paciente que pasan los días de visita para poder ingresar al centro. Es por esto que hemos decidido optar de alguna manera en representar un contrapeso ante la petrificación del aparato criminal que hoy rige a las instituciones del gobierno, los culpables del enojo del tirano, los explotados, somos los mismos de siempre, los nadie, los que no tenemos recursos para pagarnos una escuela particular, los que hemos sido educados y moldeados ante la violencia del Estado. Y ya que estas condiciones desiguales se repiten en todo lugar, individuo y ocupado por la civilización moderna, nosotros también nos encontramos dispersos y desperdigados en distintos lugares, organizándonos de manera informal y actuando hoy, ahora, ante la realidad que nos rodea. Bueno, con respecto a este comunicado, tenemos una tabla de reivindicaciones que hemos construido presos de distintos reclusorios y que todo se traduce a, bueno, no las traemos en este instante, pero todo se traduce a los abusos y a la organización criminal que mantienen las instituciones como el sistema penitenciario, las comisiones de derechos humanos. Y todas estas reivindicaciones son para, no para plantear la salida de unos pocos, como se lleva a cabo la mayoría de veces en una lucha por la libertad, sino para acabar definitivamente con las prisiones. Bueno, ¿de dónde van a andar? Pues sí, el punto medular que me gustaría tocar también es como la reivindicación, ¿no?, que se tiene al apoyo en la lucha de esta huelga de hambre que decidimos iniciar como un colectivo, en donde, pues bueno, ya saben que es el sur, era Santa Marta y el norte. A lo largo de esa jornada de la lucha de la huelga de hambre, pues se han vivido también diferentes, se vivieron también diferentes acosos, ¿no?, y hostigamientos. Entonces, por eso me parece importante que ahora hay que darle difusión a eso, ¿no? Y más que nada porque muchos de los y las presas se quedaron con esa idea, ¿no?, de que la huelga de hambre es un método de lucha, ¿no?, para buscar su libertad, porque no solamente hacemos, o decimos, Brian y yo, uno de los casos en donde el Estado se ensaña, ¿no?, y crea delitos y tiene a la gente de forma, pues totalmente arbitraria en las prisiones, ¿no? Son muchísimos casos y hay muchísima gente que le gustaría que se supiera, ¿no?, cuáles son las circunstancias de su prisión y que además de todo la viven en silencio, ¿no?, con la represión silenciosa, que justamente es una de las partes que repudiamos en el pliego de reivindicaciones, la represión silenciosa, ¿no?, que ejerce la institución sobre nosotros, porque ellos se inventan reglas y normas y quién sabe qué tantas cosas, para estarte cobrando dinero y para estarte pidiendo miles de cosas, ¿no?, a cambio de lo que supuestamente está prohibido. Entonces, pues bueno, lo más importante ahora es más bien gritar como por todas y todos esos presos, ¿no?, que están allí dentro, porque pues como algún día yo lo planteaba, ¿no?, más bien los que cometen los grandes asesinatos, robos, trata de blanca, etc., pues están ahí afuera, ¿no?, y más bien no se trata como de que ahora sean ellos los que estén presos, sino que más bien reivindicar siempre y en cada momento que los muros de las prisiones deben desaparecer, ¿no?, porque no es otra cosa más que vigilar y castigar a todo aquel que no entre dentro de un plano correcto para la ciudadanía, ¿no?, y pues bueno, el hecho de que nosotros hayamos como decidido de forma colectiva emprender como esta lucha, pues es justamente por eso, ¿no?, porque es una serie como de, pues de un negocio, ¿no?, súper grande en donde pues tienes todo el tiempo y vigilancia adentro, ¿no?, te acechan, te acusan, te hostigan, te extorsionan, ¿no?, entonces pues más bien la visibilidad sería importante ahora dárselo a los compas que están ahí adentro, ¿no?, todavía luchando, no por su libertad, sino más bien por la emancipación, ¿no?, entonces pues muchas gracias y no sé si quieran hacer más bien preguntas porque... Pues mientras, bueno, llegó la maleta de Villafilín para poder leerle los puntos reivindicativos de la tabla, que más que de otra intención tenemos el deseo de poder expresar la idea de muchos presos en este documento, le va a dar lectura. A ver, este plodo de reivindicaciones, como ya lo dijimos hace un rato, se construyó con la vivencia de cada uno de los que integramos este movimiento de la huelga de hambre, en donde, bueno, el primer punto es cese a los malos tratos en todas las presiones, ya sean física o verbalmente. Dos, cese a la represión silenciosa que ejerce la institución carcelaria en colaboración con la CDHDF y la CNDH. Tres, repudio total a las medidas de austeridad que se están instaurando a nivel mundial en las cárceles por una tendencia a intereses políticos y económicos. Cuatro, mantener fuera de contacto con la población a todo carcelero y o funcionario que se le haya denunciado por malos tratos y abusos. Cinco, aplicación del protocolo de Estambul a todos los internos. Seis, establecimiento y desistimiento sobre la causa penal 148-2014 del compañero José Santiago Hernández, quien fue sentenciado y encarcelado por instancias para mayores de edad ocho meses antes de cumplirla. Siete, que se guarde el pedido respeto y la consideración a las visitas de los y las presas y presas en los recintos penitenciarios. Ocho, no más enriquecimiento ilícito a costa de la explotación de los y las presas y presas. Nueve, no más enriquecimiento ilícito con base en la explotación sexual de las presas en los reclusorios femeniles y baroninos, la trata de personas que aún se vive ahí adentro. Diez, abrir más espacios de recreación cultural y proyección artística, así como trabajos justamente remunerados para los y las presas y presas, ya que los pocos que existen están monopolizados y condicionados por la administración. Once, repudio y desconocimiento al personal de seguridad y custodia por sus abusos y arbitrariedades. Doce, renuncia al personal que actualmente conforma el Consejo Técnico Interdisciplinario para eliminar la corrupción y el autoritarismo de la administración y custodia. Trece, que no se hagan juicios ni se ejerce represión por las actitudes tomadas en protesta, ya que siempre son incitadas por el mal funcionamiento de la institución carcelaria y el sistema penitenciario. Catorce, rendimiento a la relación de complejidad entre la administración y la unidad médica, no más negligencia y tratos inhumanos. Quince, no más violaciones a la información y datos personales por parte de la administración y el personal de seguridad y custodia, poniendo énfasis a los fines de extorsión, espionaje, hostigamiento, intimidación y secuestro, así como al cese a la intervención de correspondencia y documentos, además de la documentación de estos, pues no existe motivo alguno, así como los materiales de difusión, sea cual sea su naturaleza. Dieciséis, no más revisiones arbitrales a los y las internos e internas, sus pertenencias y las estancias, pues esto violenta los derechos y libertades fundamentales. Diecisiete, poner fin al permanente estado de indefensión en que se encuentran los y las presos y presas al método de recabar y o salvaguardar las pruebas necesarias para dar valor probatorio a las quejas y denuncias presentadas por la violencia y abusos contra la administración y el corte de seguridad y custodia. ¡Gracias!